Me ha parecido súper interesante porque nos ha enseñado muchas habilidades que no conocíamos, por lo menos yo. Yo no conocía ciertas habilidades de comunicación, de administración. Claro que cada sitio es algo diferente pero te da una idea de por dónde puedes empezar y lo que no. Debes hacer cuando vas a empezar. Entonces ha sido muy productivo y he conocido gente maravillosa y emprendedores muy valientes que te animan a seguir para adelante. Porque cuando los ves a ellos dices, bueno, yo tampoco tengo tantos problemas como ella para empezar. Y si ella ha empezado o él ha empezado, ¿por qué no yo? Yo puedo hacer lo mismo y con muchísimos menos problemas, aunque me encuentre problemas por el camino. Eso es lo mismo. Yo puedo hacer 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 lo mismo. CC por Antarctica Films Argentina